El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquete y roban. Háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abran boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso alguien tenía una pequeña finca, pero no quería venderla. Y le ofrecían millonadas. Y a pesar de que era pequeña y no muy bella, él no la quería vender. Pero después se supo que no la quería vender porque, de acuerdo a algunos estudios, le habían dicho que posiblemente ahí, debajo de su pequeña finca, había una veta grande de oro. Él no quería vender la finca, no quería entregarla, porque su tesoro estaba ahí enterrado. Era el oro. Pero, pues bien, nosotros, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Por qué vendemos tan fácil la caridad, el amor, la pureza, la fidelidad? ¿Por qué vendemos tan fácil? Y fácil, fácil, vamos cambiándolo todo. Porque tal vez no tenemos un corazón que esté fijo en el tesoro fundamental. Y para la palabra de Dios, el tesoro se llama Dios. El tesoro es el amor de la vida, que se llama Jesús. Jesucristo para los cristianos es su tesoro. ¿Cuántos han dado la vida por él? Hoy recuerda la iglesia a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. Él fue un joven que, siendo de una familia muy noble, renunció a todo y se entregó a una vida más consagrada y por eso entró a la compañía de Jesús y allí empezó a llevar una vida alegre, una vida muy casta y serena, una vida límpida en todo sentido. Pero luego, sirviendo ya como jesuita a los que estaban en la peste, en la ciudad donde él estaba, se contagió y murió muy joven. Murió jovencísimo. Por eso es patrono de la juventud. Primero, por sus ideales y por su vida limpia y pura. Pero en segundo lugar, también por ese amor al prójimo que dio la vida por servirle a Jesús en su prójimo. Por eso, Señor, gracias por estos ejemplos. Gracias por recordarnos hoy que nosotros debemos tener el tesoro grande. Ese tesoro puede llamarse mi familia. Sí, pero porque allí está Dios. Allí está la obra de Dios para mí. Puede ser tal vez mi oficina, si lo hago en bien de los demás. Puede ser también mi escritorio, tal vez de grandes descubrimientos, de científico. Puede ser que allí voy encontrando y expandiendo el reino de Dios. Señor, que todos nosotros seamos cristianos de verdad, pero que nada ni nadie nos arranque de ti, que eres nuestro tesoro. De tal manera que nuestro corazón y tú viven unidos, porque nuestro tesoro eres tú y nuestro corazón es tuyo. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.